Sentir ese dolor me hizo creer que el final estaba cerca Temí lo peor y preferí dejar la puerta abierta Escuché mi corazón para saber si la velocidad era correcta Y quise oír tu voz y tus palabras me trajeron paz No me puedo ir aún, tengo cosas que hacer aquí No me despediría aún, será que todavía estoy llegando Todavía estoy llegando Yo sé que alguna vez sobreviví a todo esto Es mi mente y su poder la que hacen todo el resto Como dice Juan, hay que saber setear la intención Lo que deseas hermano, es probable que sea lo que llegue a tu mano No me quiero ir aún, tengo cosas que hacer aquí No me despediría aún, será que todavía estoy llegando Todavía estoy llegando Tengo cosas que hacer aquí y las quiero compartir Sentir ese dolor me hizo creer que el final estaba cerca